En los espectáculos por su parte, Guayná aclara que está feliz de haber trabajado con Mariana Seohane en el tema que se llama Doctor Corazón. Él estuvo dedicado de salud, pero ya se encuentra mejor y recuperado. Él ya ven que está casado con Lele Pons y se llevan de maravilla. Son como una pareja muy divertida y ahora veo en redes sociales que se han hecho muy amigas Shakira y Lele Pons y hacen muchos videos y TikToks y siempre andan muy divertidas. Se ve que ahí en Miami han entablado una buena amistad. También les digo que Marta Zabaleta acabó con Paulina Rubio. Ella que ayer estaba recordando el fallecimiento. Fíjense, ya pasaron dos años de la muerte de la querida Susana Dos Amantes y decía Paulina Rubio que siempre la va a extrañar y cómo no. Uno siempre extraña a sus papás o a cualquier familiar cuando ya no está. Y bueno, Marta Zabaleta dice que es tremenda y siempre ha sido muy, muy terrible Paulina Rubio. También les digo que Daniela Romo, ella dice que continúa en duelo, que le ha costado mucho trabajo la muerte de Tina Galindo, porque pues era su mamá y era su amiga, compañera de vida y han sido momentos muy dolorosos. Pero pues sabe que tiene que salir adelante y por ahora sí que ahora luchar por ella. También Geraldine Baza le preguntaron si le gustaría entrar a Perfume de Gardenias, pero vean la situación. O sea, le preguntan eso porque Irina está en Aventurera, que no le está yendo bien. Y dicen, ¿por qué no tú en Perfume de Gardenia que va a ser la competencia? Irina, pues han hecho mucho la lucha, el esfuerzo, ya cambiaron vestuario. Pero lo cierto es que el sábado hubo poca gente en el Salón México, en el, no, en el Salón Los Ángeles o en el México, allá me hice bola, en el Salón Los Ángeles, ¿no? Entonces que no hubo mucho público, no está gustando, las críticas han afectado. Ella sigue ensayando, preparándose, tratando de hacerlo mejor. Pero bueno, pues a veces hay que reconocer cuando algo va bien y algo va mal. Pero Geraldine Bazaan dice que ella definitivamente, pues no está preparada para un musical, cantar, bailar y todo lo que tiene que hacer. No le han hecho ni la propuesta, pero no es algo que ella domine. Ella es más bien actriz, podría ser conductora, pero bailar y cantar, pues ella reconoce sus límites y la verdad que qué bueno, ¿no? Porque a veces por no reconocerlos, miren qué pasa. Bueno, ella dice que no se quiere meter, qué pasa con Irina, qué pasa con Gabriel Soto, que ella ya dijo todo lo que tenía que decir y no dirá más. Porque, bueno, pues ya en la Casa de los Famosos dijo que Sara Corrales sí había andado con Gabriel Soto y que cuando anduvieron Sara Corrales y Gabriel, ella restableció su relación con quien fuera su pareja, o sea, con Gabriel Soto y la relación por bien de las niñas. Y que Sara era muy cordial con las niñas y que Irina no, que todo lo contrario, y eso es lo que nunca le ha gustado a Geraldine. Entonces, como que Irina ha alejado a Gabriel de la familia, en fin, y Sara hacía lo contrario. Pero bueno, al final Sara, aunque negó el romance, pues más bien le dijo, si quieres estar aquí y allá, pues decidete. Y Gabriel no quiso terminar su romance con Irina a Eva en ese momento, aunque ahora hay rumores que señalan que ya terminaron, supuestamente. Héctor Soberón dice que ya pide paz, ya no quiere líos, ya no quiere escándalos, que lleva a veces más tranquilo, que reconoce que él cometió errores y que no se había dado cuenta que el escándalo había entrado a su casa y a su matrimonio, se fue desgastando, él no procuró tal vez a su esposa, no tomó en cuenta sus sentimientos, y ella, pues en vez de hablarlo, pues se enamoró de alguien más y dice, ya ni siquiera la quiero culpar, pero sí lo dijo. Yo también cometí errores, pero pues ella me fue infiel y por eso cuando yo quise llegar a arreglar las cosas, pues era demasiado tarde. Así que después de 12 años, pues se tiene que divorciar y faltan algunas cosas para hacer la firma y así cada quien a lo suyo, aunque tendrán que seguirse viendo porque tienen hijos en común. Hay más, pero hasta ahí les cuento.